¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Que vamos a tener a una invitada muy especial el día de hoy. Vamos a ver... Esperen que... Voy a acomodar un poquito más esto. Y vamos a esperar que se... No, no, no. Van a salir corazones de la pan... A ver ahí. ¿Me ven? Se pausó, me parece. Algo pasó. Ahí está. Ahí me escuchan bien y me ven. No sé qué pasó. Pasa que ya nos estamos preparando porque van a salir... Mucho amor en este video. Mucho amor. Bueno. Patri, ¿cómo estás? Bueno. Quiero asegurarme de que se escuche y se vea todo. Confírmenme. Perfecto. Bueno. Ahí tenemos a Patri ya para comenzar este vivo. Así que vamos a darle inicio. ¿Sí? O esperamos un ratito más. A ver si se conectan un poquito más de personas. Y si no, ya comenzamos. Porque ya somos... Ya somos... Hola, Esther. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Prepárense para tomar nota. ¿Saben qué? Les voy a decir algo antes de que entre Patri. Esto para todos los vivos. ¿Sí? Para todos los seminarios que veas en YouTube. En los que vos veas. ¿Sí? Siempre estén con una libreta. Yo tengo millones... No saben todas las libretas que tengo de anotaciones. De los audios. De todo lo que voy escuchando. Y las historias de superación personal son geniales. Y creo que, les tengo que confesar, son de las que más he aprendido. ¿Sí? Entonces, tengan siempre algo para anotar. Porque es importante que ustedes anoten lo que más les resuene de lo que dice la persona. Que tiene un resultado. ¿Sí? Que justo es el resultado que por ahí nosotros queremos. Así que, bueno. La idea es que siempre tengan para anotar. ¿Sí? Así no se pierden nada. Bueno, vamos. La voy a invitar a Patri. Así ya empezamos. Ahí, espera. ¿Dónde era? Acá. Esperen un segundo. Ah, ¿ya te invité? Bueno. Creo que ya te invité, Patri. No sé. No sé. ¿Por qué no me deja? Patri, ¿me vas a tener que poder ir solicitud? ¿Por qué no? No sé. No me deja. A ver. Ay, chicos. A ver acá. No sé cómo hacer para... No sé cómo hacer, Patri. Estás por ahí porque no te veo. No sé. No sé qué pasa. Bueno, ustedes no se vayan. Quédense ahí hasta que Patri llegue. Para todas las chicas que recién entraron o hace poco, vayan a buscar una libreta. Lo que les decía es esto que... A ver, me está escribiendo por... A ver. No entiendo. Ay, bueno. No sé qué está pasando porque no podemos... No, pero... No me mandaste, Patri. Me tenés que mandar abajo de todo... A ver, no, pero no puedo. No puedo enviarte. O sea, tenés que tocar abajo de todo. En la pantalla hay una camarita. Bueno, tenés que tocar ahí para pedirme solicitud. Bueno, mientras hace eso, Patri. Les decía a las chicas que estaban de antes que siempre cuando van a escuchar una historia de superación personal, lo importante es que tengan para anotar. No se pierdan nada, ¿sí? Porque puede decir algo clave, clave, que te cambia el día, te cambia el mes, te cambia el año, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener para anotar. Mientras se conecta a Patri, vayan corriendo a buscar algo para anotar. Tengan sus libretas de desarrollo personal donde van anotando sus cositas ahí, ¿sí? Nunca se lo pierdan. Bueno. ¿Qué está pasando? No entiendo. Patri, si salís y volvés a entrar, no entiendo. Esperen que estoy hablando con ella por el otro teléfono. Cosas que pueden pasar. ¿Saben qué? Me pasó algo muy loco mientras les cuento, que es una tontería en realidad. Me corté las uñas. Miren qué cortitas que las tengo. Re, re cortitas. Nada que ver a cómo las tenía. Y no puedo escribir en el celular. O sea, es muy loco esto. Con las largas no podía tipear en la compu y por eso me las corté. Y ahora con las cortas no puedo en el celu. O sea, escribo cualquier cosa. No entiendo. ¡Feliz día, es verdad! Yo soy más colgada con las fechas, chicos. Ay, tremendo. Me acuerdo de mi cumpleaños de casualidad. Me acuerdo del año pasado que me decían, Marí, ¿qué vas a hacer? Una semana antes, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? No sé. Ahí me mandó. No sé. ¿Cuándo es mi cumpleaños? En una semana. Más colgada. Bueno, a ver. Muy bien. Ahí estamos. No sé si no la veo, pero ya le mandé solicitud. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué pasaba. En la compu no me deja, Marí. Ah, no. Claro, vos estabas en la compu. Sí, no sabía que no te lo vio. No, tengo entendido que en el celu es. Claro, eso habrá sido. Bueno, ¿viste? Todos los días aprendemos algo, Marí. Por supuesto. Yo también estoy con mi cuadernito, mirá. Ay, sí. Porque también voy a anotar. Me parece excelente. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Re contenta. Ay, qué lindo. Re contenta de estar acá. Sí. Sí. Qué lindo. Bueno, como, a ver, las chicas seguro recibieron sus mails avisando, yo les aviso antes para que no se lo pierdan. Y pensaba, digo, ¿qué pongo en el asunto, no? Y es, vos también podés ser una de las personas que esté acá, ¿sí? O sea, vos podés ser también, ¿sí? Porque nosotros, a ver, a veces uno dice, ay, pero están del otro lado. Es como que uno idealiza, ¿no? O sea, al otro. Y son personas comunes, como todas las que estamos acá, personas, ¿sí? Y que todas podemos tener un resultado. Entonces, eso es lo importante, estar acá en estos vivos para que ustedes puedan ver que ustedes también pueden, ¿sí? Detrás de las historias de superación siempre hay eso, oculto. Si esta persona pudo, yo puedo. Ese es el mensaje. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a hacer la introducción. Antes, así te dejo a vos. Patri, les cuento un poquito de ella. Bueno, Patri, la verdad, ¿qué les puedo decir? Un ser que emana luz y amor por todos lados que la ves. Y me pasó de conocerla cuando empezamos con los desafíos. No, con menos es más. Empezamos con menos es más. Y después arrancamos con los desafíos. Y, bueno, y a partir de ahí no paramos, ¿sí? Nos hicimos amigas, hicimos vivos juntas, reuniones, de todo, ¿sí? Y hoy la tenemos acá nuevamente para contarnos cómo fue su transitar en conquista en la isla y post. Porque eso continúa, ¿no? No es solamente en ese momento, sino que la idea es justamente comenzar el cambio para después continuar. Así que, bueno, Patri, contanos quién es Patri. ¿Quién es Patri? ¿Qué hace Patri? Contanos, bueno, ¿por qué su maestra conquista la isla? Dale. Bueno, mi nombre es Patri, ya lo dijo Mari, no quiero repetir. Estoy, bueno, estoy viviendo en Pilar. Estoy casada hace 22 años. Tengo dos hijos, Tommy de 14 y Santi de 10. Y mi marido lo tiene a Cristian, que es como mi hijo, porque lo conozco desde los dos años. Y ella tiene 28, es un hombre. Así que somos cinco. Y, bueno, vivimos en Pilar. Me considero una persona súper curiosa, un aprendiz, o sea, estoy todo el tiempo aprendiendo distintas cosas que me interesan. Bueno, estudié marketing, profesorado de inglés, cosa que nunca ejercí. Siempre me olvido decirlo porque no ejercí. Mirá. Trabajé durante 20 años en una corporación, en relación de dependencia. Después que fui mamá, decidimos con mi marido que él se dedicaba a trabajar fuera de casa, yo dentro de casa. Y hoy en día tenemos un emprendimiento familiar, de colchones y, bueno, un montón de artículos para el hogar, para la cama, digamos, para el dormitorio. Y yo me dedico a hacer lo que es administración y la parte contable. El año pasado me recibí de coach. Y a moler todo lo que tenga que ver con el universo y esas preguntas filosóficas de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos acá. Me fascina todo eso, es una de mis pasiones. Y mi otra pasión es ser mamá, ser a mis hijos. Y acá estoy. Y me sumé a Conquista a la Isla, primero porque ya tuve resultados con vos. O sea, esto que contabas, que ya te conozco, y hace dos años, me estaba mirando cuándo fue la primera vez que te mandé el mensaje, y hace solo dos años, María, en febrero de 2021, y es impresionante el caminito. Y escuché tu primer audio, que me contabas acerca de los desafíos, de menos es más. Hola, hola Loli, que tengo una amiga. Hola Loli, hermosa. Bueno, escuché lo que vos me decías y me decías, mira Patri, esto es un caminito. Y yo te sugiero empezar por acá. Y es un caminito. O sea, esto que me dijiste el primer día, está totalmente validado con mis resultados. Entonces, cuando vos propusiste el programa Conquista a la Isla, primero no lo dudé, porque la propuesta era escalar, escalar, ir a tu próximo nivel. Y entonces ahí dije, sí, voy a mi próximo nivel. Mari está compartiendo todo lo que ella vivió, nos comparte este proceso que transitaste, entonces yo quiero hacer ese mismo caminito. Y bueno, y de hecho, también en una parte decía, para tu emprendimiento, ¿no? Llevar tu emprendimiento al próximo nivel. Y yo, Mari, me acuerdo que te llamé, te dije, pero Mari, yo no tengo todavía un emprendimiento. Tranqui, me dijiste, tranqui, porque vos hacelo, que seguramente, si no lo tenés, va a surgir. Y si no va a surgir, vas a estar, no sé, creándolo, y así. Y es cierto, y eso sucedió, ¿eh? Sí. Ahora que, cuando me propusiste hacer el vivo, que empecé a mirar un poco las cosas, y dije, wow, porque realmente no me acordaba cómo era yo, Patricia, de agosto, o sea, de septiembre, antes de pensar Conquista a la Isla. Y dije, hay un montón de cosas, Mari, y yo me sorprendía, porque ya están sucediendo, ya se están manifestando. Sí, por eso el otro día les dije que estaba mirando los videos, les voy a contar a las chicas también, que estaba mirando los videos del primero y segundo de los encuentros. Y re loco, porque en esos encuentros, primero sus caras, obviamente, las caras, en las caras se ve todo, las primeras. Y después lo que buscaban, ¿sí? Lo que fueron a buscar o a encontrar, en realidad, y que después empezó a dar su discurso, empezó a cambiar, ¿sí? Me acuerdo que vos habías hablado de la libertad, después contalo, y al poco tiempo empezaste a decir que te sentías libre, y no te acordabas que habías ido a buscar eso, o sea, es como muy loco también. Y por eso, o sea, yo también me sorprendí cuando vi los primeros videos, más allá de que me acuerdo de muchas cosas, me sorprendí de muchas también, de cosas que ustedes decían, y digo, qué loco, cómo lo fueron logrando después. Sí, porque además yo, bueno, cuando te conociste, era en un momento bastante particular de mi vida, un poco triste en algunos aspectos, ¿no? Un momento, y vos me trajiste esto de, me recordaste, para decirlo bien, me recordaste mi valor. O sea, vos a través de todo este proceso, fuiste la mensajera en recordarme mi valor. Yo recuerdo una fotito de haber hecho un dibujo yo en el medio, y viste, mi suegra, mi marido, mis hijos, como todo eso encima mío, y no poder respirar, y claro, no poder gestionarlo. La palabra era gestión, porque nos pasa, es algo, la vida misma, ¿no? Sí. Pero cómo, a través de todas estas herramientas, y bueno, conquista la isla es, diría, pisar el acelerador, es profundizar, es realmente profundizar. Es un proceso que requiere compromiso, o sea, que creo que si estamos en este camino, uno ya en el desarrollo personal lo tiene, pero es con vos, ¿eh? Porque nadie te va a tomar acción, o acá el marino viene y te dice, a ver, chicas, ¿qué aprendieron? No, no, es un compromiso con vos misma, que asumís el primer día que querés pasar a tu próximo nivel, y además lo asumís con alguien que ya lo transitó. Entonces, esa es como una confianza que uno tiene en la persona que te está guiando, que tiene la linterna y te está diciendo, mira, por acá, yo ya fui, ojo, fíjate que este caminito no pasa tal cosa, atravesalo de tal manera, y entonces eso es, te sentís, es una gratificación, digamos, es como, es una confianza plena en el otro que tiene resultados, porque viste que en este transitar uno va aprendiendo, no a escuchar lo que el otro dice, sino a ver su vida, a ver, entonces, no tanto ver el resultado, o sea, no importa lo que me dice, o sea, bajar el volumen de eso que me está contando y ver cuál es la vida, o sea, qué es lo que sucede, y entonces ahí vos detectás quiénes son tus mentores, quiénes seguís, igual. Y te digo que igual surgieron resistencias a la hora de comenzar, a pesar de tener tanto caminito, surgieron resistencias, no sé si te acordás, Mari, todas, 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 y vino por parte del dinero en mi caso, ¿te acordás, Mari? ¿Cómo lo escuché? Por parte del dinero, yo he venido en mi caso, entonces es como que, si bien uno siempre, esto que aprendimos, ¿no?, de destinar dinero a tu desarrollo personal, ¿no? Siempre esas cajitas que vos nos decís, entonces, y ahí estaba también la, la resistencia, ¿no?, en que me encontré en un momento donde, ¿viste?, cuando te vienen un montón de gastos imprevistos, de cosas, eso porque nos puede suceder a todas, que sí, sí, yo decía, sí, lo quiero hacer, pero mirá de qué vino, mirá lo que, hasta que detectás que son, como la prueba de lo que sonó, digamos, es como la prueba de la vida, es como la prueba que te pone la vida siempre, o sea, cada vez que vos querés dar ese salto, y sí, bueno, a ver, ¿cuánto estás convencida? A ver, ¿cuánto lo querés? Bueno, te voy a poner un aire que se te rompa, que la heladera no te ande, a ver, ¿qué haces? Realmente lo hacés, porque no es que te pasó a vos nada más, ¿eh?, le pasó a todas, ¿sí? Y a mí también me pasa, cada vez que quiero dar un salto, pasa eso y me decís, pero ¿cómo? Se me rompió ahora la computadora, y ahora no sé qué, entonces, bueno, ¿cuánto lo querés? Es cuando la vida te pregunta eso, ¿no?, y te pone como eso de, te lo dice, te lo pone así porque, es como que sabe que vos ya estás lista para eso, o sea, si no, no estaría, y ahí. Sí, 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 sin duda, sin duda, y ahí, bueno, y después, después cuando vos decidís, se acomoda, no sabés cómo, pero de manera mágica se acomoda, y viene, ay, hay esto que, que no me habían pagado, ¿qué duele? Y viene, y se resuelve, así que, las trabas, ser conscientes de que van a surgir, cuando uno decide, pero bueno, estar, estar abierta, y seguir adelante con esa decisión, mantenerla, ¿no?, mantener eso, eso que quiero, y ver la manera en que lo puedo conseguir, no decir, ah, bueno, no, me quedé en la excusa, no, bueno, no cambiar lo que quiero, dejar lo que quiero, y buscar, bueno, cuál es la manera, es un gran aprendizaje también, ¿eh?, de conquistar la misma. Bueno, hay un dicho que dice, no reducir la meta, aumentar las acciones, ¿no?, es como, bueno, no voy a reducir lo que quiero, bueno, ¿qué más puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? Yo lo quiero hacer, ¿sí?, entonces, ¿qué más puedo hacer para, porque si no, entonces estamos siempre en la misma, ¿no?, es como, bueno, ah, como me surgió esto, entonces me dejo, me dejo última, y ya voy a poder en algún momento, ¿sí?, hoy ya estás desarrollando tu proyecto, sos otra persona, lograste la libertad que tanto querías, un montón de cosas con tus hijos, con tu madre, o sea, ¿vamos a retrasar eso? ¿sí?, entonces, nada, ¿qué es lo más importante, no?, a veces ponemos esa, esa importancia en cosas que no son importantes, no son importantes, pero creemos que no vamos a poder vivir, si no tenemos eso, y en realidad sí podemos, ¿sí?, por ahí podemos resignar algunas cosas que son, como secundarias, y ponernos a nosotras primeras, porque sabemos que eso nos va a llevar a lograr eso que por ahí lo dejamos, o más, ¿no?, entonces, ahí están las prioridades. Muy bien, Patri, qué bien la decisión que tomaste. Bueno, ¿y qué pasó? Comenzamos, comenzamos con el nivel 1, bueno, nivel 1, en realidad es el módulo 1, que va a ser, te cuento, Patri, que va a ser las chicas que ya están anotadas, o las que no se anotaron todavía, conquista la isla del nivel 1, es el módulo 1 que vos ya transitaste, y te conquista la isla. ¡Qué hermoso! Bueno, ¿qué tenés para contarles a las chicas sobre ese módulo? Es poderoso, es como que empezás con, bueno, así, Mari, no es que vas a empezar, empezás con algo poderoso, empezás con, porque me acuerdo que, el superpoder, esto del poder de los motivos, ¿no?, era, claro, el poder de los motivos, y cuando, cuando te empezás a preguntar, ¿pero por qué quiero hacer esto? ¿Qué quiero hacer? ¿En este caso conquista la isla? ¿O qué quiero lograr en esta etapa de mi vida, no? Y yo me, enfrento a la pregunta, y digo, ah, pero qué simple, como, ¿no?, la ninguneada, de alguna manera, pero bueno, ¿cómo que quiero en esta parte de mi vida? Sí, sí, ya sé lo que quiero, tengo 52 años, ¿cómo no voy a hacer lo que quiero? Pero cuando vos empezás a profundizar, claro, se te vienen primero cosas que no son las que vos querés, porque yo comencé con libertad, claro, venía buscando, sí, libertad, pero ¿cuál es la profundidad de esa libertad? Y bueno, no, quiero libertad financiera, ¿qué viste? Quiero libertad para viajar, quiero, 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 y entonces, empezás a desmenuzar, y te empezás a encontrar con tu sueño real, con ese, con ese que está ahí, que no lo escuchás porque estás repitiendo como un loro, lo que, lo que te decías desde antes, y hoy sos otra, sos otra con otras prioridades, con otra vida, y ese sueño, que yo decía, quiero viajar, quiero viajar, ¿por qué quiero viajar? ¿quiero conocer lugares? Sí, ¿quiero viajar sola por el hecho de conocer lugares? No, sola no, ¿con quién quiero viajar? Entonces, no era viajar, era compartir experiencias, o sea, o sea, fíjate en la redacción, como cuando uno redacta, está, 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 luciendo en su ser, porque es compartir experiencias, ¿con quién? Con mis hijos, ¿con quién más? Con mi marido, ¿cómo? Recorriendo juntos, o sea, juntos, disfrutando juntos, recorriendo de distintas partes del mundo, pero no necesariamente era conocer el mundo, porque podría, podría ir a, a lugares que ya, quizás en otro momento había recorrido, no se trata de la experiencia que quería vivir, y ese sueño, cuando vos lo empezás a enfocar, y te lo empezás a decir, y lo empezás a escribir, ya lo estás empezando a materializar, y ese es el motivo que te hace que te levantes, a la mañana, porque si no, ¿qué motivo? ¿el motivo de viajar? Y sí, no, no es lo mismo que compartir experiencias con mis hijos, no es suficiente motivo, entonces, es una, es una, es un gran, es un gran inicio, ¿no? este módulo, porque además después, decir, bueno, yo quiero viajar, ¿y por qué no estoy, compartir experiencias con mis hijos? ¿Por qué no lo estoy haciendo ahora? Sí. Si yo quiero eso. Ah, porque seguramente algo de mi vida tendré que cambiar, porque si no, no lo estaría haciendo, si no estaría ya viviendo mi sueño. Ah, algo de mi vida tengo que cambiar, entonces quiere ver, quiere decir que tengo que revisar lo que estoy haciendo, y pero si yo siempre quiero cambiar, ¿y por qué no logro cambiar? ¿viste esto? y ahí, cuando vos nos empezás a mostrar, claro, ¿cuáles son esos errores de cuando uno quiere cambiar? Hay un montón de, caemos en un montón de errores al querer cambiar, que no nos damos cuenta, y el mío, de todos esos que vos vas enumerando, nos vas contando, nos vas compartiendo, nos vas haciendo, era esto de querer cambiar desde el ser, desde la ser y no desde la mentalidad, o sea, claro, yo decía, bueno, quiero cambiar, bueno, entonces hago más cosas, entonces lo hago distinto, y ese probar, me hace el distinto, bueno, tendré que ir por acá, tendré que ir por allá, es un desgaste de energía, porque claro, no estoy cambiando la mentalidad, puedo hacer, hacer, hacer un montón de acciones, y ahí me pude dar cuenta, que por qué yo transitaba, desde el hacer, y no desde la mentalidad, porque venía desde una creencia limitante, que también esto es abordado en el primer módulo, por la parte 1, que me decía, claro, yo era reconocida, de chiquita, o valorada, por el hacer, y no por el ser, entonces, es como que todo se va, el caminito este, que yo decía, que vos me dijiste el primer día, y este recorrido, que propone el programa, de conquista a la isla, tiene que, o sea, claro, tiene que arrancar acá, planteándome, cuál es mi motivo, cuál, por qué no lo estoy consiguiendo, este sueño, qué, qué tengo que cambiar, y qué barreras o creencias limitantes, están, me están hablando dentro mío, pero cuando vos empezás a, empezás a bucear, como decía yo en un horno, que claro, yo sentí como que, bueno, hasta ahora he estado transitando mi vida ahí, en la pileta, ¿viste? Podía, podía estar un, me podía sumergir un metro y medio, hasta los cuatro metros, si querés, a veces en las olas del mar, un poco más profundo, porque, pero esto es profundidad de bucear, es ponerte el traje de buzo, y meterte en lo profundo, que no es lo mismo que estar ahí, ¿viste? En la zona segura de la pileta, entonces, esta profundidad, hace que vos sí o sí tengas que mirar quién sos, qué te dijeron, cómo te fuiste construyendo hasta acá, si vos querés seguir siendo esta, o tenés otro, o no, o querés un cambio, porque eso es lo otro que también empiezo a aprender, que está bien cambiar, que no pasa, o sea, no tengo por qué ser rígida, o sea, si yo, entonces, puedo cambiar, puedo tener esta flexibilidad, puedo permitírmelo, claro, vas derribando, creo que sí, me acuerdo cuando vimos el tema de las prioridades y los valores, que vos estabas fascinada, vos me decías, claro, porque puedo tener otros en esta etapa de mi vida, y era como, claro, no son las mismas prioridades siempre, y los mismos valores, entonces, entender eso está buenísimo, porque, es como, se me vino eso a la cabeza, ¿no? que me dijiste ese día, claro, como fascinada, claro, pero puedo tener otros ahora, sí, porque sos otro, entonces eso, vos vas priorizando estos nuevos valores, y en base a esto que priorizás, cambiás tus acciones, porque, vos vas accionando, de acuerdo a los valores que tenés, que no es lo mismo si yo quiero, o sea, mi primer valor es mi paz mental, o, no sé, o es mi libertad, o, no sé, o es mi, mi transparencia, es, es diferente, cómo voy a transitar mi vida, yo, mi camino, depende del valor que tenga, y también, lo que me pasó con las creencias limitantes, es que, también están, había algunas creencias, que hacen bien, digamos, no sé si positivas, o en luz, o las que te empoderan, porque, por ejemplo, yo, yo, siempre, sostenía, que esto de ser perfeccionista, era como una creencia, que me limitaba, ¿no? Claro, sí, si yo la miraba desde la sombra, depende el observador que estaba haciendo, cuando yo la miraba desde la sombra, esta perfección, me limitaba, pero, a través del proceso de conquista de la isla, y de bucear, yo me di cuenta que, que, no, no era una perfección desde el control, sino que era, eh, querer mejorar los procesos, o sea, esto que, o sea, cuando, cuando yo iba mirando, claro, yo siempre miraba la posibilidad de mejora de algo, pero no porque quería buscar lo perfecto, o sea, la parte luminosa de esto, que yo le, yo la nombraba perfección, ¿no? es la palabra que se me ocurría, pero al bucear me di cuenta que no, que yo, trato de buscar, dibujar, eh, cómo hacer mejor ese proceso, para optimizarlo, por eso es como, eh, no estoy mirando el error, sino, a ver, cómo optimizo este proceso, claro, y ahí, y ahí me, me dio una satisfacción tremenda, porque, porque claro, es como que estaba acostumbrada a mirar, bueno, le hacen limitantes, todo lo que me limita, todo lo que, no, pará, tenés otra parte luminosa que te empodera, también las tengo que reconocer, porque, porque también me quiero enfocar ahí, en eso, entonces, ahora, esto de, de que yo nombrara como perfección, lo siento más liviana, ¿por qué no? porque estoy, revisando acá, cómo se puede optimizar este proceso, y, y eso me lo dio, atravesar todo esto que, que fuimos atravesando, todo este, recorrido, ¿no? ¿Y qué pasó con el tema de, por qué ese módulo también tenía, eh, la parte de los miedos, ¿de acordás? Revisando acá, te voy a, sí, porque tengo la compu, mirá, ahí, hay delay en la compu, ¿ah, sí? Sí, hay como un delay, ¿qué me decían Mari? Perdón. Que el módulo 1 tenía esta parte de los miedos, también, ¿te acordás? Sí, pero bueno. Esto fue fantástico, porque claro, yo me hacía el superado, me hacía, claro, lo que es la, lo que es la mente, lo que es, ¿no? Cuando uno, no está atenta, a su, a su proceso de observación, y a mirarse, a mirarse de verdad, y cae en esto de, La superficialidad, y, y yo, cuando planteaste lo de los miedos, dije, bueno, pues yo no tengo miedo a nada, no tengo miedo, no tengo miedo a morir, no tengo miedo, y vos decías, bueno, fíjense, porque, porque el decir no tener miedo, también es como una excusa, claro, esto que vos decías, las excusas, que, que estaban ahí atrás de los miedos, como que nos, nos protegen, o sea, porque, el miedo no era real, pero bueno, es una construcción de, de nuestra mente, y lo sentimos como real, entonces, claro, ahí, profundizando, profundizando, porque Mari, Mari me acordó que siempre nos decías, chicas, no es una carrera, esto no es una carrera, esto hay que hacerlo al ritmo, y eso está bárbaro, porque, si vos te apurás, es como que, no podés profundizar, es decir, bueno, tengo que hacer, a ver cuáles son mis miedos, rápido, rápido, y ahí que salió, no, y yo, por ejemplo, identifiqué el miedo al fracaso, entonces, lo identifiqué y dije, ¿de dónde viene este miedo? Porque ahí, esto de la curiosa, quería entender, también el proceso te lleva, claro, y viene de, de que, me acuerdo de chiquita, de que había una corrección constante, en los adultos mayores, ya me decían mi mamá, o mi papá, o el que estaba ahí, como que todo el tiempo, me corregían, en cosas simples, no sé, tenías que levantar la mesa, o lavar los platos, y quedaba un poco sucio, entonces, la corrección, de mi mamá, en este caso, no era, directa, decir, uy, lo lavaste mal, mirá, te enseño, para que, la próxima, no, ella, no sé si, por qué, vaya a saber, es como que, bueno, lo volví a lavar, ay, no me digas, y ella volvía, hacía la cama, y ella, vos hacías la cama, y tu mamá, le da toque final de estirarla un poquito más, y vos veías eso, claro, vos lo veías, por más que ella, por ahí no te lo he mostrado, o ella, no importa, no importa, por qué lo hacía, pero, ¿qué pasa? Esto, de que me corregía constantemente, a mí me hizo como un miedo a, bueno, no podés fracasar, o sea, si me logro explicar, claro, entonces, ¿qué me pasaba? ¿Qué acciones hacía yo a tener este miedo? No decidir, no decidir, porque tenía tanto miedo, no tomar riesgo, claro, como tengo miedo a fracasar, no tomaba el riesgo, o sea, me quedaba como en el medio de algo, eso me, me trae como consecuencia, que no, no poder aprovechar oportunidades, o sea, ahí te pasan las oportunidades, y como vos tenés miedo a no fracasar, decís, bueno, y en realidad, esconde, ¿eh? Yo me había quedado con que ese miedo también tenía oculto el miedo al éxito, no sé por qué me quedó eso ahí, dando vueltas, que me dijiste un día, no, como que, claro, ahí va, ahí va, que detrás del miedo, porque la lista está de fracaso, claro, entonces, yo dije, el miedo a fracasar, también había identificado el miedo de no poder sola, que venía esto del clan familiar, también todo esto, cuando uno empieza a revisar, de chiquita viene todo, la programación, que tuvimos ahí esa tarde, entonces, este miedo a fracasar, que no me permite como, no, a fracasar o a no poder sola, que no me permite como pedir ayuda, o sea, como, claro, entonces, no puedo, ¿cómo hago para pedir ayuda? Si yo, tengo ese miedo a no poder sola, y tengo que pedir ayuda, entonces, tengo que ser autosuficiente, es todo como, una cosa mental, y también, a defraudar a los demás, entonces, esto, mirá, fracaso, no poder sola, defraudar a los demás, en realidad es un miedo al éxito, era un disfraz, pero solo lo podía ver, si iba a la profundidad. No, incluso esto está asociado, con el hacer, que vos hacías, para, para esa aprobación, y ese reconocimiento, o sea, todo ese camino, después todo se va, es como, son piecitas, del rompecabezas, que se van, se va armando, ¿no? De repente decís, ah, claro, era por esto, por lo otro. Sí, sí, los miedos son tremendos, porque, es como que no podés reconocer, o sea, no son reales, no son reales, pero vos, en tu cabeza, las tenés tan, como que no, no podés llegar a ver, que si los enfrentás, hay un momento, en que, no podés llegar a ver, que si los enfrentás, detrás de ese miedo, ya está, el camino, digamos, claro, ya está, está el camino, no, entonces, los evitás, y, y, te pones excusas, o sea, porque justamente las excusas, estos como escudos, creo que nos decías vos, como excusas, donde se esconden los miedos, los miedos disfrazados, y atrás estaban los talentos, o sea, es como que, los talentos, se esconden detrás de todos estos miedos, y de todas estas excusas, también, para mí, cuando empezás, está todo unido, está todo como, pero es, creo que no, no se puede, no sé si sería imposible, pero es muy difícil, abordar un cambio, o abordar este, esta transformación, si no revisamos de dónde partimos, o sea, esta revisión de dónde partís, y es día, es todo el tiempo, porque, por ejemplo, si después queremos volver a dar un salto, también tengo que revisar de dónde parto. Claro, porque es tu actual. Claro, porque yo decía, bueno, pero otra vez vamos a revisar creencias militantes, miedos, pensás primero, ¿no? Sí, pero pará, ¿qué dije yo el primer día? ¿Qué les dije? Chicas, aparte, yo ya sabía que iba a pasar esto, yo me acuerdo que les dije, chicas, van a haber cosas que ya vieron en los desafíos, para las chicas que ya los hicieron, o por ahí si ya estaban en desarrollo personal, cosas que ya vieron, pero esta es otra etapa, y en cada etapa de tu vida aparecen diferentes, diferentes creencias, diferentes miedos, pero ¿por qué? Porque esas, las otras ya las superaste, hoy estás acá, y cuando quieras llegar, en lugar de al nivel 1, al nivel 3, te vas a parar en el 2, y van a aparecer en ese 2, otros miedos, otras creencias, para pasar al 3, y así, o sea, y me acuerdo patente, o sea, me acuerdo, me acuerdo, que muchas lo subestimaron, y es como, ah, bueno, yo ya esto lo vi, lo sé, lo... Sí, sí, y además esto de, de, el miedo que decía no poder sola, pero a la vez, a la vez, la otra cara de ser, la supermujer que quiere abarcarlo todo, y de que es autosuficiente, recuerdo que yo me creía, o sea, me había comprado esa imagen en algún momento, y me tocó transitar Conquista a la Isla, con que mi... fue un momento en que mi marido tuvo que viajar, y no estuvo por mucho tiempo, entonces yo decía, qué bueno, que no va a estar, porque voy a poder dedicar un montón de tiempo, porque él es, me roba mucha energía, me distrae, viste, tenía un montón de vidiviri detrás de esta construcción, que yo supuestamente sentía que me iba a liberar, y después, al estar lejos a yo hacerme cargo de todo, la primera etapa fue bárbaro, y después me di cuenta, que yo sí quiero compartir mi vida con él, que está bueno compartirla, que está bueno dejarse ayudar, que está bueno que el otro te pregunte, que esté cerca, está bueno eso, no tengo que ser toda sola, no soy la supermujer, entonces dije, ah, bueno, esta situación, y además pasó justo en un encuentro, que empezamos a hablar de, me acuerdo patente, porque, de estos encuentros que teníamos, que son maravillosos, porque, compartimos, hay un día por semana, que compartimos, lo que nos va sucediendo en este transitar, con el resto de las personas, que estamos haciendo el programa, y es mágico, porque, se van dando los temas, que todas, las que estamos, en ese momento, conversando, que, tenemos algo para decir, o algo para, algún mensaje para dar, y bueno, y claro, y a partir de eso, yo dije, este hecho, de que él se tuvo que ir, que yo esté haciendo este proceso, tan profundo, que por un lado, me permite ir a una profundidad, que, si yo estaría con él acá, tampoco podría, porque, tendría menos tiempo, entre comillas, ¿no? para dedicarme, también me está mostrando, también me está mostrando, que yo valoro, un montón de cosas luminosas de él, que al tenerlos cerca, no las estaría viendo, ¿no? Porque está, porque está, entonces es como que, uno se acostumbra que está, y no las ve, y fue maravilloso eso, porque, porque, sentir que, uy, bueno, voy a estar sola, ya después, ya lo extrañaba, ya, ¿no? Así que también, mucho aprendizaje desde ahí, porque también, Mari, decirte que, parecía como mágico, de nuevo, el nombre de la palabra mágico, porque todo lo que nos iba sucediendo, era justo para el día, de lo que estábamos trabajando en el día. Increíble. ¿Cómo que? ¿No? Es increíble. O uno, o uno pone el foco ahí, y entonces se está mirando, no sé, de qué se trata, pero es así, sucede así. Sí, sí, pasaba eso. No, porque por ahí, lo que, lo que pasaba, es que alguna por ahí, estaba en un día antes, o sea, por ahí, vamos por el día 30, y había chicas que por ahí, estaban un poco más atrasadas, iban por el día 20, y ese día era el que tenían que verlo, porque ese día les pasaba, entonces es como, si bien tiene su magia, tiene su magia para cada una también, porque es como, está todo preparado y listo para eso, para que el mensaje llegue en el momento que tenga que llegar. Entonces, es, sí, ahí se me pone como la piel de gallina, porque me acuerdo de esas situaciones, porque creándolo yo, a mí me pasaba lo mismo. Era como, digo, bueno, esta semana voy a hablar de este tema, y pasaba todo relacionado con eso, digo, no puede ser, o sea, era, fue mágico hasta en la creación. Además, te das cuenta que no sos la única que le están pasando algunas cosas, porque, vos, muchas veces a mí me pasaba que pensaba que a mí sola, me sucede esto, y en el momento que uno lo comparte, y ahí ves que el otro está transitando, o transitó algo, y te puede decir su visión, su mirada, cómo lo, cómo lo resolvió, entonces, el aporte es inmenso. Sí. Mira, hice, voy a publicar un reel de la magia de la tribu, porque para mí es la magia de la tribu, y, y hablo de esto, de que el autoconocimiento es, no es estar yo sola, en silencio, esa es una parte, ¿sí? Pero necesito al otro, necesito al otro, porque sin el otro no me puedo conocer, si somos espejo, o sea, no me puedo, yo no me puedo ver a mí misma, necesito al otro para eso, tomarlo como información, como conocimiento para conocerme a mí, y ahí sí voy al silencio, y integro todo eso, pero el otro me muestra, me muestra, por eso fueron tan poderosos los encuentros, porque era tal cual como decías, por ahí, uno empezaba a hablar de la madre, y resultó que todas teníamos que sanar la parte materna, en varios puntos que eran iguales, y vos decís, ¿y cómo puede ser? Y bueno, porque era el tema del día, ¿sí? Todas estábamos en la misma. Sí. Fabuloso, fabuloso. Bueno, y vamos a salir un poco de, vamos a salir un poco de los miedos, de las creencias, porque esa es la primera parte, después todo empieza como a fluir de una manera más, amorosa, es como bueno, eso lo dejamos ahí, ya lo reconocemos, ¿no? Y después empezamos a ver otros temas, ¿sí? No sé si te los acordás, ¿qué fue lo que a vos más te, no sé si te sirvió la palabra, pero como lo que más, no sé qué palabra poner, lo que más te resonó, lo que más integraste, lo que más, sí, lo que más te sirvió en esta etapa, digamos. Bien, un montón, un montón, te empiezo a nombrar, por ejemplo, mi historia, la parte, claro, revalorar mi historia, eso fue muy fuerte, Maribel, porque venía acostumbrada, bueno, esta es mi historia, tiene estas luces, esta sombra, pero no, acá ponés en valor, tu historia, o sea, es única, tu historia es única, tiene un valor incalculable, o sea, nadie transitó lo que vos transitaste, ni siquiera, no sé, alguien cercano, tu pareja, nadie, porque nadie, nadie está dentro tuyo, nadie, tiene un valor, que yo, a partir de que conquistó la isla, la puse en valor, yo recordé un montón de cosas, viste que por ejemplo, ahora te dije, profesora de inglés, marketing, bueno, así, como eso, un montón de otras cosas, de mi historia personal, que yo las tomaba, así, como, no, mi historia es bárbara, mi historia está, sí, para ser entregada, mi historia está para, para pasar un mensaje, para, para contarla, porque, nunca sabemos quién me está escuchando, quién está escuchando, quién le puede servir, quién puede, algo que diga, que le resuene, o sea, cuando yo, te encontré en Instagram, vos estaba, dijiste dos palabras, y yo resuené, y fue hace dos años, y mirá, claro, entonces, si vos no contabas tu historia, sí, entonces, esto de, de ponerla en valor, y de, claro, está atado a, tu amor propio, tu valor personal, tu merecimiento, porque, como vos dijiste recién, todo está conectado, pero, eso, después la parte de dones y talentos, también, es una parte hermosa, 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 que habíamos trabajado, pero un poquitito así, o sea, los desafíos, es como, la punta del iceberg, de todo lo que vemos ahora, ay, me fasciné, fue un momento tan creativo, un momento, y además que vos, Mari, nos van diciendo, miren, chica, yo les recomiendo, ah, sí, préndanse un salario, pónganse música, hagan esto, ¿no? Nos decís como el contexto, que, claro, sí, había las cosas así, tranqui, sin apuro, y entonces, los, esto que amo, los pocosis, el papelito de colores, en donde vas escribiendo, y después, como vas, van surgiendo, y más profundizadas, y más, y más profundizadas, y más, hermoso, porque me encontré, con un montón de dones, y talentos, que ni sabía que tenía, y que están ahí, están ahí, para hacer, o sea, este regalo, que le dieron, que nos dieron, que todos tenemos, que todos tenemos, cuando nacemos, y hay que entregarlos, hay que darlos, y, y, es hermoso, los dos. Ay, sí, ¿qué te puedo decir? ¿Empezás a ver, es uno de mis módulos preferidos, que te puedo decir? Sí, ese y el. Empezás a ver, claro, y porque también, me llevó, a trabajar, con mi niña interior, o sea, esto de los dones, y talento, porque tenés que ir, a revisar, a ver, cuando no estaba tan programada, y no tenía, era lo que me gustaba, que era buena, uy, cuando te encontrás con, con tu niña interior, también te conectás, con cosas lindas. Seguro. Porque viste, esto de nuevo acostumbrás, donde nos enfocamos, y ahí ponemos esa intención, y ese enfoque, eso es lo que empieza a crecer, y después los empezás a manifestar, sí, porque ya, los reconociste, si no es como que los tenías ahí guardaditos, no sabías ni que eran tuyos, y cómo los vas a manifestar, no, y después, bueno, todo lo que tenga que ver, con elevar la vibración, también, todo esto de, porque pasamos por lo que es, cuerpo, alimentación, o sea, cuerpo, mente y alma, cómo elevar esa vibración, ahí nos contás esos tips, por dónde vos fuiste, bueno, toda la parte holística, ¿eh? No, me estoy acordando de algo que, que vos mencionaste, cuando en el tema de la venta, que vos tenías ahí, como algo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí, ahí transformé mi visión, cien por cien, porque venía de, a mí me pone incómoda vender, esto no es para mí, yo me tengo que dedicar a otra cosa, y, claro, el proceso, me hizo comprender, integrar, darme cuenta, que se trata de ayudar, que se trata de ayudar, a alguien, que tiene un problema, sufrimiento, tema, tiene un conflicto, lo que sea, para resolver, y vos, a través de tu, de entregar tus dones y talentos, y a través de tu historia personal, o de lo que superaste, ayudás, entonces, eso fue un cambio de paradigma, que me alivió, claro, es ayudar, y el que no, claro, el que no resuena con eso, no tendrá que transitar eso, el que sí, eso fue fuerte también, porque son estas cosas que, todo el tiempo las escuchamos, porque, yo ya lo había escuchado antes, que la venta era ayuda, no es que no, no lo había escuchado, pero claro, no estaba preparada, para enterarlo, porque no había hecho el caminito, y este trabajo, de sumergirme en quien era yo, de empezar a reconocerme, de abrazarme con amor, de perdonar, todas esas cosas que uno, de hacer todo este trabajo interno, que es necesario, para que en un momento te hagan clic, te vayan haciendo esos clics, para evolucionar, y para ser feliz, y para transitar el camino, desde la felicidad, desde la parte, entonces eso, por eso digamos, pero por eso todo está pensado, para que sea, vaya como de, bueno, de unos calos, va a dar, bueno, vos sabés que porque hiciste todo conmigo, sabés que siempre empezamos con poquito, y después como que vamos aumentando, como la, no sé, no sé cómo sería, como de menor a mayor, y llegaste, llegaste hasta ese punto, porque primero pasaste por un montón de otras cosas, de autoconocimiento, de valorar tu historia, de saber quién sos, de tus talentos, y demás, entonces cuando llegaste a la parte de la venta, era como que caía de maduro, o sea, estoy ayudando, estoy compartiendo mi historia, o sea, no quedaban dudas, era algo que ya, claro, claro, sí, además de sentir esta libertad que yo decía, claro, esta libertad de, poder decir lo que me pasa, claro, ya no, no siento esto que sentí antes, de que el otro te mira, la mirada del otro, lo externo, o sea, nada, yo me acuerdo antes, por ahí tenía que hacer un vivo o algo, ay, no escuchen, cierren la puerta, fíjense, ojo con lo, no, estaba todo el tiempo, no importa, ahora te digo lo que me sale, porque recuperé esto de ser auténtica, recuperé, o sea, soy yo, o sea, así soy yo, no tengo que ponerme una máscara, un disfraz, no tengo que agradar a nadie, no tengo que perder energía, o sea, mi tiempo es lo más valioso que tengo, y a través de Conquista a la Isla, aprendí a valorarlo más todavía, aprendí a que no, no puedo destinar en cosas que no me gustan, en cosas que siento que, no, que me hacen mal, sino que no me gustan, que por elección, ni siquiera con personas, entonces, entonces, eso de que uno se valore, te hace, te hace transitar contenta, contenta, porque, sos vos, así soy vos, y no pasa nada, y, contanos, porque en realidad no mostramos tu mochila, pero para, antes de que muestres tu mochila, antes que eso, contale a la gente qué pasó después, porque yo me acuerdo que vos, cuando empezaste, me dijiste, pero Mari, mirá que yo no estoy emprendiendo, lo mismo que me dijiste, pero no sé, después voy a saberlo, voy, yo te dije, hacelo, y después, me decís, y me acuerdo que vos, estábamos haciendo unos vivos, te acordás, que hablábamos del universo, de la quinta dimensión, y, me acuerdo que yo te dije, bueno, mira, no sabemos qué vamos a hacer, el año que viene, te acordás, porque quizás hagas otra cosa, bueno, y qué pasó en ese proceso, porque, cambió, cambió la cosa. Claro, porque yo decía, Mari, o sea, tenía como mucha confusión, respecto de lo que quería hacer, o sea, yo sabía que algo, quería hacer para ayudar, pero no sabía qué, y la confusión iba con que, bueno, mis dones, mis talentos, lo que me gusta, había como mucha información dando vuelta, y no la podía ordenar, para poder, desmenuzar, que era lo que quería, yo decía, tenía que ver con la parte holística, con esto de que me gusta el universo, y vos me decías, así, Patri, no te preguntes más, salí de la ensalada, vos haces el programa, y no te preguntes, que solo va a caer, y claro, y es como una unión, y resulta que no tenía emprendimiento, y terminé, conquista la isla, no terminé, pero en el proceso de conquista la isla, descubrí qué es lo que quiero hacer, que tiene que ver con todo lo que estuvimos conversando, y que tiene que ver con haber podido transitar este caminito, y que también tiene que ver con una parte espiritual, sin darme cuenta, está eso de lo espiritual, sin darme cuenta, bueno, porque todo es perfecto, ¿no? entonces, tiene que ver con ayudar a mujeres que quieren ser madres, o que son madres, que están siendo madres, a transitar este proceso, o sea, a transitar la maternidad, como una gran oportunidad de evolución, a través de este acompañamiento espiritual, que yo puedo hoy tener, por toda mi historia, que yo la pude abrazar, y poner en valor, que yo puedo tener por toda mi experiencia como mamá, todo lo que fui transitando, ¿no? Que bueno, ahí es para otro vivo, y entonces, es como una invitación a ser un alto, y tomar conciencia, de que esto de la maternidad, que está como muy ninguneado, ponerlo en valor, porque está como muy, bueno, dentro de mi entorno, de mi pareja, de lo social, de muchos entornos, está como, hay cuestiones implícitas que las desvalorizan, como que bueno, ¿no? Son mamá, son mamá, son mamá, estás ahí, claro, entonces, y se espera de las mamás determinadas cosas, que no son, están, en mi experiencia, muy lejos, a lo que una mamá vive, a lo que una mamá va a ofrecer, porque, porque somos una sola, y se espera que sigamos siendo las mismas, que éramos antes de tener un hijo, o sea, y no somos las mismas, estamos, atravesamos un proceso muy fuerte, cuando somos madres, que nos atraviesa, y a veces nos desarma, o sea, es muy fuerte, y, y creo que hay que ponerle una mirada amorosa, a este proceso, porque está como, yo siento, que hay en muchas, en muchas mujeres, es como que no hay una mirada amorosa, ¿no? está como, vos cuando sos mamá, te metés como en una profundidad, que, que a veces, estás como ahogada, y ahí como, necesitas ese rescate, porque, ¿qué pasa? la publicidad te vende, eso es una mamá perfecta, que estás, solo ver una publicidad, una propaganda, estás impecable, te tienes hecha las uñas, estás maquillada, estás con el pelo divino, estás jugando con un nene, que está recién cambiado, impecable, no tiene ni una mancha, la ropa, está jugando en el suelo, que el suelo está súper limpio, y el nene puede jugar, o sea, nada que ver, las mamás sabemos que eso no es real, entonces, pero de alguna manera, fuimos incorporándola como una historieta, que es, es muy inconsciente, entonces, cuando yo me encuentro madre, me devengo madre, y digo, ¿por qué estoy tan confundida? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Yo siento que hay algo mal en mí, y no hay nada mal, es justamente lo que me va a atravesar cuando soy mamá, se me van a desarmar todas las cosas, es el proceso natural, que yo entiendo, o sea, que las mujeres entendemos por estos programas, que estamos haciendo algo mal, y entonces creo que ahí hay mucho para acompañar, mucho para contar, mucho para revisar, porque lejos de ser mamás perfectas, la idea es ser mamás felices, como somos, no, no hay, hay un montón de miedos dando vuelta, nadie te dice ser mamás feliz, viste, no, tenés que ser la perfecta, que hacés todo. No, porque estamos llenas de, de esto que digo, de estereotipos, viste, de la mamá, aparte que terminás el parto, y estás súper flaquita, y vos decís, pero mira, te acabo de tener un pibe, ¿cómo hace? Pero es una mujer, no sé, 3 por 0, como 0, 0,5% de las mujeres, que puede ser pampita, lo puede hacer, pampita, pero bueno, nada más que pampita, es ella, por decir un ejemplo, no, la mamá, pampita, obviamente, pero quiero decir que no tengo que perseguir eso. Total. No, lo liso de... Es un proceso que... ¿Eh? No, lo que rescato también es que esto que dijiste, y que también lo dijo Laura, en su vivo, es que, y también lo han dicho otras chicas, que ya lo contarán en su vivo cuando estén, es que, de entender que, no es que, soy coach, entonces me tengo que dedicar a estar en un consultorio, porque soy, papá, tengo que... No, es como, soy un todo, es todo lo que aprendí, todo lo que sé, los títulos que tengo, la experiencia, los métodos propios, todo, todo el todo, sos vos, y vos podés integrar todo en tu proyecto, por eso algo que hablamos el otro día fue eso, Patrick, ¿te acordás? Lo dijiste, acá me doy cuenta que puedo integrar hasta lo del universo, no, por ahí ni lo menciono como universo, pero puedo hablar de esto, tengo conocimiento de esto, del otro, y puedo integrar, y ahí es donde está justamente lo que siempre digo yo, que no tenemos competencia, no hay forma de que haya alguien en el planeta que haya leído lo mismo que vos, en el mismo momento que haya tenido la misma experiencia, que haya... No hay chance, o sea, no hay chance, por eso no tenemos competencia, y bueno, quería decirlo porque me acordé que lo dijiste en su momento, Laura también, y me pareció importante rescatarlo. Sí, porque además, también pasa que tenemos una gran responsabilidad como madres, primero, primero que estamos a través de nuestro cuerpo, nace otra vida, y eso es algo maravilloso, es algo que no nos cuentan, no nos cuentan todo lo que hay detrás, y me empiezo a poner cuando tengo este bebé, porque vos decías, todo tiene que ver con el universo, sí, claro, porque es una vida que viene, que es tan sutil, y está tan elevada, y está en otra vibración, tan distinta, que yo como mamá, me empiezo a poner en esa vibración naturalmente, es un proceso natural, que me pongo en la vibración de mi bebé, para poder conectar con sus necesidades, porque a diferencia de otros mamíferos, que nacen y ya el bebé de un pernerito puede desenvolverse solo, nosotros estamos nueve meses en la panza, y otros nueve meses, que si no estamos con otra persona, nos morimos, o sea, se trata de su advervivencia, entonces, este morir, no se trata de alimento, entonces la mamá, si no, te vas del mundo, te metes en una sutilidad, porque te fusionás con esta alma del bebé, en donde es necesario, entonces ahí empieza también, porque hay muchas separaciones cuando nace un bebé, ¿por qué? Porque claro, el varón, cuando yo tengo mi pareja, mi marido, mi novio, quien sea, y somos dos, inconscientemente, el varón, si no está desarrollado emocionalmente, inconscientemente, el sostén emocional es la mujer, ella sostiene emocionalmente al varón, ¿no? Si no son dos adultos, que somos la mayoría, porque provenimos todos de infancia, de desamparo, bueno, nos ponemos en pareja emocionalmente, como si fuesemos niña, entonces, ¿qué pasa? Cuando nace el bebé, ya no somos dos, somos tres, hay una tría, y la mamá, automáticamente, se pone a disposición de su hijo, y es el sostén emocional del hijo, y entonces el varón, en su inconsciencia, entiende que me está dejando de prisa atención, porque ya no me sostiene emocionalmente, y si ese hombre no tiene su propio sostén emocional, porque no lo laburó con desarrollo personal, etcétera, etcétera, no va a poder, o sea, vamos a estar hablando uno en chino, y el otro en ruso, y la casa se convierte en una... ¡Jajaja! 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 ¡Claro! ¡Claro! Porque encima, el varón que va, viene supuestamente del trabajo, llega a la casa, quiere descansar, como si la mujer en su casa no hubiese estado haciendo nada, entonces, entonces, claro, ¿te ayudo haciendo la comida? ¿te ayudo bañando al nene? No, no te estás ayudando, es tu hijo, es tu casa, estás haciendo tu parte, yo trabajé con él, entonces, esto de, hay muchas cosas para revisar, para comprender, y de asumir esta responsabilidad, como mamás, de que estamos, formando, o sea, estamos siendo guías, o faros, en una personita, que se puede, puede crecer, con programas, con creencias limitantes, o no, puede crecer con creencias, que empoderen, y si yo no resuelvo todo esto, yo no soy consciente de esto, voy a abordar mi maternidad, y mi bebé me va a amplificar, todo lo que yo no resuelvo, total, y hay un montón, para acompañar a alguien, porque tenemos un gran valor, entonces, ahí las mujeres, bueno, y eso, todo eso, que cuento, que no sé si lo expliqué, me puede explicar, viene de todo eso, de las habilidades, de la experiencia, yo decía, bueno, si yo quiero hablar de metafísica, de lo unido, y claro, y esto, esto tiene que ver también, con todo nuestro talento, con entregar esto, esto que, así que, qué lindo, me encanta, me encanta, me encanta, porque esto surge, justamente lo que decís, de tu historia, de lo que transitaste, si vos no lo hubieras transitado, a mí no se me ocurriría jamás hablar de eso, porque no soy madre, entonces, no podría hablar de eso, así como Lau habla jubiladas, pero porque ella es jubilada, entonces, se entiende el sentimiento, que viven las personas cuando se jubilan, y bueno, y así es que creamos nuestros proyectos, desde el ser auténtico, así podemos crear proyectos, sí, digamos, podemos crear un montón de proyectos, pero que sean desde nuestro ser, y hay que abrazar esa historia primero, ¿no? Así que bueno, Patry, si querés, para cerrar, querés mostrar tu mochila, porque la prometí, prometí que ibas a mostrarla, y al final, ahí se ve, está tu mochilita, sí, se ve, ahí está, tiene acá, el cierre, no sé si se ve, pero el cierre tiene como una medallita, un cartelito, que dice gracias, para recordar siempre, que la gratitud, nos abre, siempre agradecer, todo, 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 y desde, o sea, no desde, yo puse, mirá, el cierre, una gran medalla con un gracias, para que antes de abrirla, y al cerrarla, recuerde siempre agradecer, todo lo que tengo en esta mochila, es hermosa, mirá, hacer este ejercicio me encantó, después tiene colores, ves que tiene ahí, y no cualquier color, ¿no? Los colores del arco iris, también como, como esa escalerita de evolución, ¿no? Sí. Representada en el arco iris, y, y, y que también a mí me traen la alegría de vivir. ¡Oh! Después, es musical, ves que acá le puse, musiquita, porque, la vida es para celebrarla siempre, y qué mejor que celebrarla con una buena canción, y las estrellas, porque, ves, las estrellitas, que me recuerdan, esto de la inmensidad de la creación, y después adentro de la mochila, mirá, ¡Wow! mi varita mágica, levanta un poquito de... ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¡Ay! Porque puedo lograr todo lo que me proponga, yo la tengo la varita, acá el espejo, para mirarme, sí, para continuar conociéndome siempre, y también mirarme a través de las relaciones, esto que decías de los espejos, ¿no? Saber que el otro me está mostrando algo mío, yo tanto que quiero sanar, o que... Después un corazón, ahí porque me recuerda del amor, dentro mío y de todos, una fotito mía de chiquita, para no olvidarme de esa niña, de esa niña que soy, que sigue siendo, una... una, mirá, una batuta, acá la ves, la batuta de los músicos, de los... la batuta, porque, de los directores de orquesta, porque me recuerda lo que yo quiero, mirá, que yo soy la que dirijo mi propia orquesta, y después el reloj de arena, por esto que contaba, de que el tiempo es uno de mis mayores tesoros, atesorar cada momento y cada experiencia compartida. ¡Ay, fue hermoso hacer esto! ¡Ay, fue hermoso! ¡Sí! ¡Re, re lindo, re! ¡Ay, bueno! Nos estamos quedando sin tiempo, pero, decirles algo a las chicas, porque ahora ya están, como les había dicho, como te conté, el 19 se cierra lo que es nivel 1, ¿sí? Que es todo lo que estuviste contando, y después ya empieza Conquista la Isla en abril, así que, bueno, ¿qué les dirías a todas esas personitas que están escuchando y las que van a escuchar y que por ahí están ahí, ¿qué hago, no hago? Bueno, ¿qué les dirías? Mirá, si estás dudando es porque hay algo ahí adentro del alma que te está diciendo, o sea, si estás mirando el video, si estás, es como que hay algo en el alma que te está diciendo es por acá, bajá el volumen de la mente, les diría, a mí me pasó, bajen el volumen de la mente, escuchá esa alma, porque realmente si estás comprometida con el camino del desarrollo personal, es la oportunidad en que Mari nos comparte todo lo que ella hizo en dos años, está compactado en este, compactado digo porque es un proceso de tres meses en donde en la vida, yo tengo 50 años, tres meses no es nada para atravesarlo y es un montón lo que te puede brindar, o sea, no es nada en cuanto a decir no tengo tiempo, no se trata de no traer tiempo, se trata de las prioridades, o sea, si vos tenés claras tus prioridades, el tiempo seguramente lo sacás, hacéle caso a eso que te está diciendo, si tenés excusas que te van a surgir, el dinero, un montón, revisa si lo querés hacer y las excusas las vas a poder atravesar, la verdad que para mí fue un antes y un después, o sea, no soy la misma joven y venía siendo desarrollo personal, o sea, es tan poderoso este programa que venía siendo desarrollo personal, pero es como mágico en cuanto a todo lo que propone Mari porque es un salto, o sea, yo no puedo creer que ya arranqué sin tener idea y tan confundida de no saber cuál era mi proyecto a tenerlo pero diseñado, no solo diseñado, es que me encante, o sea, sentir que es, claro, es lo que quiero hacer porque no sé, no es como un trabajo, es algo que me apasiona, ¿cómo no me daba cuenta antes? Decís vos, ¿cómo no te daba cuenta? Ah, no te daba cuenta y porque hay que ir a la profundidad, ir a la profundidad, o sea, me acepté como era, acepté, a partir de que me acepté, disfruto lo que tengo, que no lo podía lograr, disfruto al 100% y puedo crear lo que quiero, o sea, puedo crear lo que quiero, yo soy la creadora de mi vida, y Mari, te quiero decir una última cosa, estaba leyendo en el último módulo donde diseñamos la vida por Aria, empezamos, bueno, no quiero espolear, bueno, no importa, empezamos a hacer, Mari, te voy a pasar la foto, es lo que me pasó después de terminar Conquista a la Isla, lo que escribí ahí, eso que diseñé es lo que me empezó a pasar, yo quiero ver eso, sí, y es eso que me empezó a pasar, entonces, si Mari te lo aporta en tres meses todo lo que, o sea, si tenés la posibilidad de transitarlo con alguien que ya lo vivió y te puede decir es por acá, ni dudarlo, así que, eso que decís que se está manifestando, que vos decís, bueno, es rápido, o sea, como, y eso es porque para mí, digamos, después corregime, si querés, lo que va pasando en Conquista a la Isla es que vas aumentando, no aumentando, vas viendo cada vez más tu valor y eso hace que aumente tu amor por vos y también aumenta la fe porque empezás también como a confiar, ¿no? Que todo es perfecto y que todo está ahí para tu evolución, para, entonces, ya no tenés dudas, en crear esa vida que vos querés, entonces, como lo hacés desde la fe y desde el amor es que se manifiesta más rápido, o sea, eso es lo que pasa, que se acelera porque tenés esa confianza, la confianza no, sería fe, la palabra es fe, fe, fe y amor que son dos, son las dos como maestras de todo, digamos, entonces, yo creo que debe ser por eso, creo yo, lo analizo ahora, porque a mí me pasó eso y cuando lo escucho en voz, digo, y puede que vaya por este lado, o sea, no sé qué pensás vos. Bueno, yo estoy más que encantada, ¿verdad? Las mejores decisiones que tomé. Ah, gracias, a ti. Verte así es como, wow, y te acordás como la primera vez que empezaste, te acordás cuando fuimos al día de lujo, que habíamos hablado del amor propio, sí, yo sé que tengo que trabajar el amor propio y me acuerdo estabas ahí sentadita en ese rincón. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Acá tengo mi varita, acá tengo mi... ¿Ves? Acá tengo la batuta de directora de orquesta y la varita y que acá tengo mi, después esto, mi varita literal en una de estas sincronías, de una de estas sincronías que transité en estos días del cambio de escuela de mi hijo, apareció una varita en el piso, o sea, yo dije, entonces la tengo acá guardada porque... ¡Genial! Sí, entonces uno se abre la sincronía de la vida, está atenta a las señales, entonces, con lo que vos decís, fe, confiar, no, confiar, fe, tener fe en uno mismo, que no necesitamos nada más que descubrirnos y conocernos. Total. Y esta la isla es el programa que para mí me llegó a eso. ¡Ay, qué lindo, sí, sé que sí! Bueno, gracias, Patri, la verdad, hermoso, 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 hermoso. Con mi talismán, ¿o ves? Sí, sí, se ve al revés, se ve al revés, desde este lado, como dice, amor. Ok. Dice amor, igual yo lo publiqué en la foto, para que lo vean, así que... sí, total. Van, sí, sí, así que bueno, todo eso lo van a ver, las chicas que se sumen lo van a ver, porque todo eso que dijo está ahí, cada uno lo va a transitar a su forma, por supuesto a su manera, pero está todo ahí para, disponible para todas, así que bueno, bueno, gracias Patri por estar, gracias a las chicas que estuvieron, a las que se van a conectar después, y a todas las personas que puedas inspirar con tu historia. Gracias Marín, gracias. Besote y enorme, gracias, chao, chao. Chao.